Los alegres juveniles del sur Siempre con esa humildad Profesionales Llora con Rosita Díaz Para el Perú entero Con amor y sentimiento Amiga mía No tomes más cerveza Amiga mía Deja ya de llorar Este hombre nunca te ha querido Cuántas veces que quería Siempre te engañaba Este hombre nunca te ha querido Cuántas veces que quería Siempre te engañaba Rosita, las quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Te engañará, te engañará Cuántas veces que quería A mí también me ha engañado Este hombre malo Te engañará, te engañará Cuántas veces que quería A mí también me ha engañado Este hombre malo No, no, no Amiga mía Deja de llorar Deja de tomar Ese hombre no vale nada Eso es mentira Eso es mentira Yo tengo harto Minero trabajo Contigo mi papa Tengo mi negocio Para las dos Para las dos Las quiero Así es mi destino Amiga mía Amiga mía No tomes más cerveza Amiga mía Deja de llorar Ese hombre nunca te ha querido Cuántas veces que quería Siempre te engañaba Ese hombre nunca te ha querido Cuántas veces que quería Siempre te engañaba Si no me entiendes Que chuape pues rima y pues hay que Cuida y que chiqui Cuida y que chiqui Te engañará Te engañará Cuántas veces que quería A mí también me ha engañado Este hombre malo Te engañará Te engañará Cuántas veces que quería A mí también Te ha engañado Ese hombre malo Se baila y se goza En todo el Perú Querida amiga mía Trata de olvidar Y ya no sigas tomando Deja de llorar Querida amiga mía Trata de olvidar Y ya no sigas tomando Deja de llorar Si hoy me eres tomando Tomo por amor Tomo por los dos Porque los quiero Salud amigo Primero tomemos Esa es mentira Porque hay falsos como tú Por eso hay borracha Borrachitas de amor Ya no tomes más Amigo Por ese falso Así es la vida Porque hay falsos Y hay borrachos Por eso sigo llorando Sigo sufriendo Los que se siembran Se cosechan ¿Sí o no? No hay mal que dure Sin años y cuerpo Que resista Vamos arriba Vamos arriba Aprendemos Bailemos Gocemos Arriba el Perú Yo lo creo Termino Subtitulado por Jn P 제가 Gracias.